Que juegue largo, y ahí está, surto efecto de la presión Llega a Quitti, vamos a la izquierda, vamos a sacar el centro Uy, que buen centro, la arquera, la zurda, gol Gol de la zurda que se usa el escudo Y ahí va, a celebrar con Néstor, el director técnico Muy buen gol de la chica de Puerto Nuevo que, lo que decíamos Buscaban la manera de ser protagonista Del área por parte de Puerto Nuevo Y ahí puede ir al arco incluso Ahí, segundo palo al arco, puede ir Fuerza tiene en el disparo A ver, ahí va, a todo el punto penal Y gol Gol, 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 gol Tata me parece que marcó, por el segundo palo lo decíamos Y muy bien, bueno, mueve lineares Y la presión nuevamente de Puerto Nuevo hace que no puedan salir Pato está haciendo un buen partido muy también Pasillos interiores por parte de Gise, perdón, excelente Uy, que bien, no, hay que buen enganche Y tiene para definir Golazo Golazo de Chaco, el número 9 Qué buen gol Como con un toque desabilita a la defensora y define al segundo palo Perfecto Golazo Con el mejor de Puerto le cobró la línea Si juega rápido, si Bien Pato, buen enganche yendo hacia adentro Excelente Pato, excelente Excelente la absurda brisa Que define qué? Golazo 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 Bien Pato y bien zurda también Con su segundo tanto Excelente Fórmula para iniciar con goles Veamos si pueden aplaudir a este tiro libre Un centro bastante peligroso que va a picar y se la mitad Sí Lo decíamos Los tiros libres están siendo importantes A este caso me parece que es Sí, Chaco Marca su segundo gol Y bien Porque le decíamos en la previa Las delanteras iban a ser las responsables de marcar Y han Marcado por duplicado No hay brisa Y Patri en un otro Cinco a cero Arranca muy bien Puerto Nuevo Están solo dos minutitos Ya tenemos el quinto gol Pasó un 4-3-3 ahora Intenta salir Pero la recupera Cuiti Y ahí tiene problemas de miedo Y Gisela le va a pegar a dar No La filtra muy bien para brisa Que la va a robar Y ahí está Ahí está Bueno Es la primera de las delanteras Que logra su objetivo Con su tercer tanto el día de hoy Muy bien Gisela Teniendo la visión del juego Para no pegar al arco Y filtrar un paso 6-0 Parcial Entonces Decíamos por Kochi Entró Mille Le damos esta jugada peligro Y luego le repasamos Como quedó El equipo de Puerto Nuevo Bien Guadal Ahí es Mille Que es lo que decíamos Que entró por Kochi Y Gisela Nuevamente Lo que tiene que hacer Que es al pase de Yami De la centra Y Se vuelve Muy bien Muy bien Muy bien La jugada En equipo Recuperaba a Mille Que se la va a decir Y se dice Va a entrar La arquerita Valen También debutante El día de hoy Si entra Y mientras veíamos Los suplentes Puerto Nuevo Volvió a recuperar la pelota Que bueno Que bueno Gol de Mille Muy bien Muy bien En la presión Puerto Nuevo Y excelente Asistencia de Koichi Debuto con gol Mille Excelente La verdad que Que muy bien Hoy en Puerto Nuevo Una actuación De 10 puntos En todos los ámbitos Individual y colectivamente Muy bien En el equipo Y bueno Se nota en el marcador Mille 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 Gracias por ver el video